Buenas, que te traigo un nuevo vídeo, esta vez estamos en I am Future Es un juego de supervivencia, ¿vale? Un juego de supervivencia de chill Porque, como veréis en el título entero, dice que es un... como un Kofi... ¿qué pone exactamente? O sea, creo que pone Kofi Survival Game, la pronunciación no es la mejor, pero bueno Que básicamente es un survival de chill, sin más Se supone que ha habido una catástrofe en el mundo, ¿vale? Y solo quedamos nosotros vivos en una azotea en la que tenemos una IA que nos va dando misiones y demás Entiendo yo que nos va contando un poco de la historia y... no sé, quizá en el final del juego conseguimos salvar a la humanidad O vete tú a saber qué historia, porque si solo quedamos nosotros solos, poco vas a salvar Entonces, no sé, vamos a probarlo, lo he dicho, está en Early Access No sé cómo estará de contenido todo esto, esto no está en pantalla completa Ni de coña, porque estoy viendo abajo la barra de Windows Ahora Por lo dicho, no se puede jugar con bando de momento, ¿vale? Pone ahí próximamente Y no sé, vamos a ver, lo sigo desde hace un tiempo Lo único que... no sé, no... No sabía si probarlo o no probarlo, porque... Digamos que he leído por ahí alguna reseña y el tema de la gestión de inventario es un cañazo Porque se ve que es muy pequeño Tienes que dar muchas vueltas, por ejemplo, si quieres hacer una máquina te pide tres tablones y... O bueno, una construcción, te pide tres tablones y cinco tornillos Digamos que los tres tablones tienes que llevarlos a mano Como si fuese el de Forest, por ejemplo Entonces... Pero bueno, como no tengo ahora ningún juego, pues he dicho, bueno, vaya a probarlo y ya está Por cierto, si... Este vídeo, quizá después del... El trine 5, por el trine 5, por el trine 5, por el trine 5 Entonces, si ya habéis visto el otro vídeo, comento que no va a ver al final, digamos, episodio 2 En el canal secundario, porque estaba grabándolo, pero es que me ha sacado el que hice Lo veo un juego para jugar en... En cooperativa, no, jugar en solo Porque el tema de estar cambiando de personajes todo el rato para hacer pulls y demás No sé, no sé si es que hoy me he levantado y he reventado Y simplemente no tengo ganas o qué Pero es que no me convence, ya supongo que lo jugaré en algún momento con algún amigo o algo Si es que encuentro a alguien para jugarlo, pero bueno Para que lo sepáis, básicamente Eh... A ver... O sea, es como que estábamos criogenizados, ¿no? Sin más No tengo brazo, por cierto, creo No, es como que tengo una lata En vez de un brazo Vale Eh... Uy... ¿Por qué se mueve así de error a la cámara, tío? Es como que... Uf... Esa más rara, tú Vale, en ajustes hay una cosa que se llama suavizado de cámara Estaba activado por algún motivo Lo he desactivado Es que cuando lo activas te marea más Porque es como que te bloquea la cámara encima del personaje Y cada vez que te mueves tú, te mueve la cámara Es súper raro Vale, me encontré la mano que estaba aquí colgada Y ahora podemos hacer cosillas Esto es para cambiar de ropa Me da igual Vale Podemos coger hierbas Desmontar cosillas básicas, parece ¿Veis? Esto es lo que os comentaba De llevar materiales como tablas y demás Y parece que tienes que llevarlas a mano Entonces es un poco... Un coñazo Vale Un cohete Cosa que no sé Yo lo veo en un juego que realmente le pegaría jugar con mando, ¿no? Porque si es así tan... tan de chill Correos, no sé qué Aquí tengo que mantener pulsado Joder Vaya liada, ¿no? En verdad En plan, ¿por qué? Vale, esto es la tienda Vale Tenemos nevera Lo que pasa es que le falta batería, sin más Dice que parece que alguien vivía en la azotea Antes Pero que bueno Que como ya no hay nadie Pues que va a... Va a hacer una hoguera Otra vez No sé qué historia Aunque se va a quedar con la azotea, sin más ¡Woohoo! ¿Esto es la batería? ¡Woohoo! 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 O sea, que lo convirtieron en nevera a cambio de darle dinero a la familia. Ah. Bien. No sé, vamos a preguntarle dónde está la gente, ¿no? Que no se acuerda, vaya. Ha dicho no sé qué de un disco duro, quizá encontramos un disco duro y... Recupera como memoria. Nos cuenta cositas de la historia, quizá. No lo sé. Eh, se ha hecho de noche de repente, tú. Puedo ver el... Vale. Ah, ok. Eh, estaba fijándome. Porque creo que... Nosotros como que empezamos en la azotea esta, ¿vale? Hay algo que brillaba. O no, no sé. No sé lo que era entonces, tío. Había algo brillando, pero realmente no parece... No parece que haya nada. Que... Nosotros como... Digamos que nuestro mapa es la azotea. Y esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Nuestro mapa es la azotea, ¿vale? Entonces tenemos que ir como limpiándola y cogiendo recursos de la azotea. Lo que no sé si es que... Es como si fuese en plan un raft, ¿no? Quizá... En el tema de... Pues eso. Recoge chatarra y demás para hacer crafteos. Pero no sé si reaparecen las cosillas. Esto es para hacer un puente, ¿no? Me he comido una seta sin querer. Es para hacer un puente hasta la otra zona. Tiene pinta. Vale. Pues eso. Que... A ver, supongo que las plantas y demás sí que vuelven a crecer. Pero... El tema de metal y... Y todo eso no sé si... Si reaparecerá. Yo entiendo que sí. Porque si... Tu mapa es la azotea. Si no te reaparecen materiales, pues... No puedes construir. Digamos, si están contados... A no ser que te den más de los que necesitas. Vale. Parece que son las chapas que simplemente brillan. Porque luego, por lo que veo, puedes ir a diferentes zonas. Pero... Es eso. No creo que estén los... Los materiales contados lo suficiente como para que tengas que irte otra zona puesta a coger los sillas. Va a seguir construyendo. ¿Esto qué es? Hace otra cámara, ¿no? De estas. O sea, eran dos, ¿no? Y se despertó uno. ¿Y por qué no... ¿Por qué no le despertaron a él? Mira, tengo la sierra ahora, eh. Ojo. ¡Woohoo! La cosa es, ¿qué pasa? ¿Que ninguno tenía mano o qué? O sea, hay como... Uf. Lo de construir, eh. Con... Llevando dablonas y demás. Hay como minijuegos, parece. Sí, mira, pone creciendo. Ok. Esto lo puedo cortar. Esto lo puedo ser. Pero si tengo sierra, ¿no? A sierra de hierro, vale. Tendremos que mejorarla. Ahora vamos a hacer lo que nos dicen la misión. Eh... Hoguera. ¿Qué quieren que haga exactamente? A ver, duerme en una tumbona y construir una hoguera. Mmm... Para reparar también. Tres tablones, pues. Vamos a hacer esto, ¿no? Lo hacemos fácil. ¿Ves? Esto cuenta como un tablón. Uf. Creo que ya entiendo de que se quejaba la gente. Claro, porque ahora nos pide tres tablones. Pero tú imagínate cuando te pida 40 tablones, por ejemplo. Que no creo que haya algo así tan bestia, pero... Pero puede ser, ¿eh? Entonces, claro. Pues entiendo yo que toca los cojones. Vaya. Hay que llevar 40 tablones y estar yendo a romper 40 meses. Vale. Esto es la tumbona para dormir, ¿no? Ok. No parece que haya nada. Esto es el mundo, ¿no? De fondo. Creo que el audio está un poco alto de fondo. A ver, todavía era por la tarde, pero bueno. Supongo que no pasa nada tampoco por dormir. Lo que no sé qué vamos a comer. Tendremos que cocinar las setas. Y el agua, lo mismo. ¿De dónde saco el agua? De hecho, me he despertado por la noche. Bueno. No pasa nada, tampoco. No pasa nada, tampoco. ¿Qué te pasa? Ah, sacaremos la comida de aquí, quizá, no de la máquina. Ah, los electrobichos, vale. En ajustes hay una opción que es para quitar los electrobichos. Parece que son como... No sé, que van a atacar a tus máquinas. Y también pone a los cultivos atacaban. Y también desactivarlo también, si querías. O sea, tengo el inventario lleno. Esto me... Ay, me quita vida, eh. Vale, insecticidas. Entiendo yo que los electrobichos estos salen de aquí, ¿no? Como que se dan propaganda. Eh... Va a crecer una caja, ¿no? Supongo. Esto del alcance, ¿qué es? El alcance en el que luego automáticamente se van a pillar las cosas, quizá. Para automatizar, ¿o qué? Vamos a ponerla de momento aquí, aunque... No puedo pillar metal, ¿no? Que yo sepa. Chapa, metal... O es la chapa entera, como tal. ¿Debo llevar la chapa entera? Madre mía. A ver, es... Yo que sé. Al final es muy de chill, ¿no? Es para meterte mientras... Quizá ves... Yo que sé. Un podcast o cualquier historia. Mientras haces otra cosa, pues te metes y... Vas jugando. Vas haciendo mejoras y demás. Pero claro. Meterse solo a jugar al juego este... Con el tema de la construcción así es... No sé. O tienen mucho tiempo o... O... Es lo que me pasa a mí. En muchos juegos que si... Digamos que si yo me meto... Normalmente no juego... No juego survival cuando tengo que trabajar. Si es solo jugar en vacaciones y cosas de esas. Igual que los MMO. Porque es como que... Te metes al juego, ¿vale? Jugar las pocas horas que tienes antes de irte a trabajar. Las gastas en el survival, ¿vale? Y es como que estás... No... No sé. Como que no aprovecho el tiempo. Se podría decir. Es como que... Chapa para arriba, tablón para arriba, tablón para abajo. Y es como que al final no he hecho nada en todo el día y... Y no... No ves si tú has realizado como en... Un juego, por ejemplo, de historia. Que sí que vas avanzando y notas... Pues eso. El avance como tal. Supongo que me habré explicado. Supongo. A ver... Eh... Pues no sé. Vamos a mover... Supongo que todo esto... Y ya cuando... Cuando me haga falta pues lo... Lo pillaré. Se comen las flores también. Pero se pueden comer cuda. Bueno, me he quitado la vida de las setas, pero da igual. ¿Puedo romper la grande, tío? No sé. A ver, supongo que está bien. Nos podríamos quitar vida también, realmente. En vez de usar el airsoft, pero bueno. Vamos a usar lo que... Si nos lo han dado es por algo. Vale, ¿veis? Como que chupa la energía. Básicamente. Entonces al chupar la energía no... No abriría la puerta. La mochila. Tendrá un robot dentro. Sí. Ok, podemos mejorar la mochila. Ah, pero la mochila literalmente es un robot que va volando contigo. No, pero... ¿Dónde quieren que haga las cosas? Porque quieren que haga una hoguera y demás, pero... Eh... A ver, supongo que esta es la zona más grande, ¿no? Vamos a desmontar la hoguera esta. Quiero una por aquí también y todo por... Ese es de aquí en todo el medio mismo. Vale. Vamos a tirar tablones de aquí. Es que... Es que... Es una putada, ¿eh? Porque si te dejasen llevar tablones de dos en dos, tío... Te ahorro bastantes viajes, ¿eh? Pero bueno, supongo que en algún momento pues... Pondrán alguna opción o... O pondrán alguna carretilla o cualquier historia. Para que sea más... Más cómodo, digamos. Ah, tengo que llevar... No me jodas que tengo que llevarle tablones también a esto, tú. Madre. Ah, mira, cogemos agua sucia. Y podemos hacer agua limpia, ¿ok? Te habla de cortar. O sea, ¿va a haber minijugas en plan cooking mama o qué? Eh... Puente... Un banco de trabajo, ¿eh? Pues aquí, al lado del cofre. La casa es... No... No. Digo, no. ¿Coges automáticamente los materiales? No. Vale. Y ahora la chapa de metal... ¿Dónde había visto yo metal? No. No entiendo que, de todas formas, al menos no desaparecen... Los tablones, ¿no? O sea, en plan... Yo podría irme a farmear tablones y dejarlos todos en el suelo, en principio. En principio. A ver. Transformador, bombillas, tuberías... Vale. El aerosol... Botella vacía para pescar también. Antorchas... Antorchas... Vale. O sea, pues... A ver... Parece que hay bastantes cosas. Eh... ¿Qué quieres tú? Ah, una botella con agua. Una isla. Pasa que... ¿Estoy lleno otra vez o qué? Sí. Joder. A ver... A ver... Me dejo el agua... Sin querer. Ah, no está aquí. Ah, una botella me da comida. Un poco raro, ¿no? Pero bueno. A ver... A ver... A ver... Lo tendré que preguntar de dónde vienen los electrobichos, quizá. Para que me diga que rompa la planta esa. Ah. Ah. Me ha dado una misión para hacer... Eh... Estofado de setas, sin más. Para decorar. Son flores para comer. Eh... Aquí. No sé. Parecía que se podía bajar, pero no. Es porque se ve la... Se ve como la planta de abajo. Pero no se puede bajar, ¿no? Vamos a abrir el camino. Vale. Pero ¿cómo lo equipo? ¿Cómo está? Vale. Y derecho. ¿Y ahora qué? O sea, lo puedo llenar de agua, pero... El agua es donde la saco. Realmente. Bajando en ascensor. ¿Se puede coger el agua de abajo? Por... Ponía... O sea, salía como un pez. Será la zona de pesca, ¿no? Entiendo. Efectivamente. Está todo en ultra, el rendimiento y demás va bien. Así que es verdad que los gráficos pues tampoco son nada del otro mundo. Vale, llenamos el... Vamos a llenar la botella también, ¿o qué? Supongo. No sé si luego me hará falta un recipiente como tal para... Digamos, dejar despejada el... Ojo, eh. Pues no sé si me hará falta un recipiente para meter el agua limpia. O si se purifica en el mismo recipiente. En este caso, la botella, si la llevo con agua salada, ¿me la convierte agua limpia o me hace falta otra botella para meterlo? Joder con el inventario, me cago en todo, eh. Vamos a tirar el pigmento y las semillas estas. Diferente cebo, lo típico. O sea, esto es... Esto es para llenar agua, ¿no? Porque tenemos dos puntos para llenar agua, entonces entiendo yo que se gastarán en algún momento. Y pescar, solo puedes pescar donde haya silla. Posible pesca sin cebo, basura. Si le pongo un cebo... De estos, puedo pedir a un pez. Vamos a probar así. Lo que pasa es que no tengo espacio en el inventario. ¿Qué? ¿Ah? Son skill checks. O pues, globo no sé qué se llama. Vale. Mmm... Bueno. Esto se caduca. No parece. Porque... Porque... Que... Al no tener hueco en el inventario... Si pillo otro pez... No sé, supongo que no pasa nada, pero... No quiero gastar un cebo para... Joder. Me estoy muriendo, eh. No quiero gastar un cebo para dejar el pez tirado por ahí, vaya. Vale. Que, claro, como no paramos de encontrar cosas nuevas, no para de llenarse la mochila de mierda. Podría cocinar el pez en principio. ¿Por qué no me deja cortarlo, tío? Vale. No hace falta combustible. Para... Para que te deje cortar los pez. Yo no sé. Pues ya... No sé. Ya veremos. Lo voy a dejar de mundo. No me hagan la cosa. Hace otro cofre. Ayayay con el inventario, gente Es que al final es lo típico En los juegos de supervivencia Así que no te requieren Como muchas, vamos a decir, mucha supervivencia Al final el problema suele ser El puto inventario de mierda Sin más Es aquí mismo Daría guay Que hubiese un modo de Digamos a click, ¿no? Que tú pulsas en la tabla y vaya directamente a por la tabla La verdad Dos tablones de una caja, me estás contando Dos chapas Ah, me lo puedes fijar también Para ver lo que te faltó Chapas Pero salió una chapa aquí, creo Y la otra no sé dónde la sacaré Pero sí, vamos Que de momento sí que parece muy difícil Otra chapa El punto este que nos pedía Exactamente Tengo tablones, voy a fijarlo también Para hacerlo Eso va a ser fácil de hacer Una bombilla que obviamente no me cabe Aquí está el tema, ¿veis? Ahora Ya hemos pasado de dos tablones a cinco Por eso os digo que Tiene que ya haber un momento En el que te pillan tantos tablones Que acabas de esquiciar o perdido Porque como no nos tenga cerca Hay que ser un puto cañazo Vale, me da a mí que el puente este va a ser algo avanzado Porque me está pillando ahora clavos y movidas Así que le van a dar por el culo al puente La verdad A ver, aprende setas en el modo che Me dice aquí Pues Setas aquí Pues no sé si me harán falta más setas La verdad Meto un pescado A lo mejor Me deja estudiarlo Pues que me hace falta un papel Para hacer la receta Como tal Ah, tengo Vale, que tengo que mantener pulsado Coño Hostia ¿Y esto? ¿Puedo estudiarlo? Entonces aquí tendré que mantener pulsado también Joder Y yo dándole Digo, si no me filetea el pescado Coño Ok Y ahora podemos cocinar Lo que pasa es que el combustible ¿Cuánto combustible me da un tablón, por ejemplo? A ver Ven para acá Vale Se gasta solo cuanto cocino Entiendo, ¿no? Parece que sí A ver Vamos a cocinar el agua A hacer agua limpia Las setas no puedo hacerla Porque me hacen falta tres setas A ver La botella Ah, pero sigue siendo agua sucia Me estás diciendo Daño ¿Y eso? Por random, ¿no? Si la he purificado ya Se supone A ver ¿Dónde estaba el carbón? Vale O sea, puedo cocinar uno de carbón Y ahora puedo hacer Una botella Que me da cuatro de comida No sé yo, ¿eh? O sea, es como que da muy poca comida Pero de verdad Que no puedo cocinar el pescado ¿Tengo que tener que estudiar el pescado? Sí ¿Cómo que faltan ingredientes? Instancia extraña Eh, tío ¿Por qué ¿Por qué te despierta? Es que no lo entiendo Porque te despiertas en un mundo Que está reventado Y no te quieres hacerle El puto pescado sin nada O sea, el cabrón Quiere hacerse el pescado Con... No sé Se quiere hacer aquí Un plato combinado De pescado con patatas fritas ¿O qué? No entiendo No me dejes cocinarlo solo, ¿eh? Te lo comes crudo, chicos Que lo que sea Está por culo Se pone exquisito Eh, a ver, el tema del agua Bueno, tengo un cubo con agua sucia La cosa es El cubo este con agua sucia ¿Qué pasa con él? O sea, ¿para qué? Cubo con agua fresca ¿Será para regar? Sin más Puede ser, ¿eh? A ver, tú me pedías Me he dicho Uno de chapa ¿Dónde hay chapa? Falta una chapa Vale, esto parece que son mejoras Simplemente Son mejoras del personaje Como veis tenemos ropa Tenemos fertilizante Tenemos el martillo Que es la herramienta Que nos hace falta Para sacar metal De los barriles de metal Y demás La mejora de inventar Y un hervidor Que será para hacer algún tipo de té Supongo Hemos salvado aquí A ver Eh... Estos son los de los planos, ¿no? Que vas encontrando planos De cosillas nuevas Ok Bueno, por aquí no puedo pasar Porque tenemos La movida esta Que me hace falta Mejorar la sierra Y eso, ¿qué cojones? Ah, parece un... Un componente del brazo, tío Una mejora de brazo Se ha hecho de noche Míralo Si se hace de noche Empieza a soltar bichos El desgraciado este Ah, pero los puedo pillar Si me voy a dormir ¿Qué pasa? Si me voy a dormir ¿No salen los bichos? Quizá Vale Ahora puedo elegir yo Cuando despertarme El tema de la comida Es una... Mira los bichos El tema de la comida Es una mierda, ¿eh? La verdad Porque es como que Ganan muy poca Así que es verdad Que se te gasta poca También, ¿eh? Porque... De todas maneras Porque estoy durmiendo O sea, para recuperar vida ¿No? ¿Entiendes? Pero tampoco... O sea, los bichos estos Parece que... Se ha apagado la hoguera, ¿eh? Los bichos estos Parece que los dejas Por ahí en su bol y ya está Les tendría que tirar La mierda esta Que te cazas un montón Vale, ¿qué más podemos hacer? Vale, podemos hacer una antorcha Que lo que hace es como Concentrar a los electrobichos Todos en una zona, ¿no? Parece Vamos a mejorar la sierra ¡Ay, tengo disolvente! Vale, y luego pues Lo mismo, ¿no? O sea, vas mejorando La sierra, la mano La... Lo de pescar y demás Ahora en principio ¿Puedo cortar barriles? Sí Efectivamente Esto me... Ah, vale Digo, ¿me deja directamente? No, me pidieron una batería Un transformador y demás ¿Esto qué es? Desmontar Progreso 0 de 11 Si tengo que desmontarlo ¿De verdad me estás diciendo o qué? Joder Si tiene minijuegos también Pues es eso Es exactamente lo que me esperaba Es un juego de supervivencia Pero... Pero nada Chill de cojones, vaya Bajo un chip Para reparar la puerta, ¿no? Al principio Curioso Para ir a la siguiente zona Que tiene más cosillas Tienes ahí no sé qué De un helicóptero Que supongo que será algún robot Que podrán mandar a expediciones O algo, ¿no? A ver Vamos a cruzar aquí A ver qué es el brazo ese No, pues no me deja pasar Y era por la mierda Te quedas atascado Todo el rato, tío Un inyector Sin sellar Ya, pero el inyector está ahí, cabrón No puedo pasar ¿Por aquí? ¿Qué es por esto? ¿Qué tal? Pues no puedo pasar por ahí Porque me hace falta el inyector Para quitar esto Pero no me deja cogerlo Entonces yo creo que habrá que pasar por aquí Pero en principio hace falta el martillo, ¿no? Sí Te quieren que pase por aquí Yo creo O sea, hace falta el martillo Y el martillo se consigue pescando Sin más Vale, pues Gente, yo no sé Yo creo Lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Porque es exactamente Es lo que os digo Es exactamente lo que esperaba Es un juego así como Bueno, es que no sé si de supervivencia o qué Pero realmente Es que podría ser tranquilamente Un juego de móvil ¿Vale? Sí que parece que está en realidad Luego igual le metes más cosillas Pero es que, no sé Es tan de chill Que es lo que os digo O sea, podría ser de móvil Pero es que tranquilísimamente Entonces, no sé Lo he dicho Si, yo que sé Tenéis tiempo O Queréis jugar Mientras estáis viendo Quizá algún Algún directo O escuchando un podcast O haciendo cualquier otra historia Pues Supongo que el juego Pues Está bien para esos casos Pero para jugar exclusivamente Con la atención Centrada en el juego Pues a mí se me queda Se me queda un poco corto Vaya Así que nada Lo he dicho Vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Si os haya gustado Ya sabéis Dale like Suscribiros si no estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós